¿Qué onda la raza? Pues hoy estuvimos en el segundo cantón que fue zona 23 Pues muy divertido yo creo Un placer estar aquí Si había varias indicaciones de lo del hombro Pero como ya lo dije mucho ya lo dije por ahí Lo hice por micrófono pero no servía el micrófono Ya zona 23 Estás cobrando caro wey ya compré un micrófono de perdida Este y como lo comenté no Finalmente el público es la medicina Si hay que cuidarnos Si hay que seguir para que haya paganos para el rato Pero realmente ustedes lo vivieron Ay cabrón Y la asco Pinche madre Eso no era Este A ver tú dale para acá Acá estoy Entonces finalmente pues aquí es la medicina El público y también el paramédico Que bueno La raza que gracias al paramédico Porque ya me iba a ir así Y la neta Este Muy buen equipo el que hay aquí Este Y pues Emocionado Ya vieron ustedes Yo creo que fue un contagio de la gente La gente estuvo esperando mucho el evento Zona 23 es un gran Tiene mucho potencial Nacimos juntos aquí en México Ellos como porra Yo como luchador Este foráneo Y Y Y pues no más Decirle a zona 23 Que cuide a su público Que sigan con esa esencia chingona Y que sobre todo Pues que sin payaso no hay de esta Para las horas Gracias 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 por ver el video.